¡Suscríbete al canal! Así que me gustaría hacer una pequeña explicación sobre cómo va a ir Faces. En concreto, Faces está dividido en el tema en sí y el vídeo, que es lo que estáis viendo ahora mismo. En cuanto al vídeo, iremos viendo las fases por las que va pasando el proyecto, poquito a poco, y las distintas personas, los distintos artistas que están trabajando en ella, qué papel desarrollan en el tema, en el videoclip, en la portada, etc. Y luego tendremos por otro lado el tema, la canción en sí, que la tendréis disponible en todas las plataformas digitales. Así que no me entretengo más y vamos con la primera fase. Ok, pues ya estamos en el FL, que es donde grabé todo el beat. Lo primero de todo que hice fue cogí la guitarra y dije, hostia, esto me mola, me estuve tocando un poquito. Me moló cómo sonaba aquí el vídeo. Entonces, después de grabar, después de estar probando, tal cual, quedó todo esto tal que así. En primer lugar, tenemos la melodía principal de la guitarra, que es esta de aquí. Está llevada aquí con sus distintos efectos. Si le quitas un poquito de reverb, un poquito de RC-20 para que tuviese su nodo así granular y un poco de fanfilter. Luego, de parte de eso, le añadí estas melodías adicionales. Suenan así. Y esta de aquí. Y la melodía de guitarra junta, las tres, suenan tal que así. De todas maneras, como el equipo que utilizo para grabar la guitarra no es el óptimo, si le sonaba un poquito sucio, decidí también transcribirlo al ampel guitar y que tuviese tanto la parte así más analógica, más natural, como la parte más robótica, que iba a hacer que sonase bien del todo. Y suenan tal que así. Además, le añadí estas dos notas de aquí abajo, las cuales le dan muchísimo más cuerpo. Aparte, le añadí, no quería solo que fuese guitarra, sino que le añadí también un plug en forma de arpegio. Y un pad así, con sonidos así un poco étnicos, como si fuese una flauta. Por lo que la melodía en total sonaba tal que así. Pasamos entonces ahora a la percusión. Vamos primero con el E-O-Wade. Es un patrón sencillo, con detalles, que le da bastante bounce. No tiene mucha dificultad, pero sí que es verdad que tiene unos detalles que le añaden ese plus. Luego tenemos el clap, normal. Tercer tiempo de cada compás, como siempre. Y unos hi-hats bastante, bastante sencillos. Luego los open hats. Y luego un par de percusiones, como rims, o estos sonidos de aquí. Por lo que en total, el beat sonaría tal que así. Y tenemos también variaciones como esta. Para darle estructura al beat, que no sea siempre igual. Y luego en forma de outro, lo que es la guitarra en sí. Dejadla a sonar. Y que se vea después. Así que esto es el beat, y vamos ahora con la siguiente fase. Está el beat hecho. Vamos ahora, Hugo y yo, para allá, para la casa de Lou. Enseñárselo a Valentino, a que nos diga el que lo que. A grabar el tema. Y nada, nos vamos por ahí. ¿Es mi abuelo? Ojalá. Mírame. Abraza la distancia. Amarillo, hermano. Abraza la distancia. Flame. y y y La temática era libre, ¿no? Nada, la temática era libre Puedo pensarlo porque la primera barra es la que más pienso ¿Qué pasa si te saco el tiempo? ¿Por qué no me rayas así? Nada, no, no, me mola ¿Qué es el plan? Pero que dura 2.14 Quiero hacer los de 2.30, ahora los tengo así 2.14 Te ha quedado payasí, bro Pero a mí en verdad hasta me pinta que si me obligas la temática Porque a lo mejor me centro más, ¿sabes? Por decir algo sería más que rollo... ¿Qué te pinta a ti? ¿Qué te pintaría? Estar, focus en la música, tema del equipo, del ti, mira por todas y tal Pero por decir que si te sale, canta sobre una piba, decir guau... Yo que siempre tengo que decirles algo Un mejor y muy agudo, pero es tantísimo Qué serio Ya, ya y yo ¿Sabe más de ese folk? ¿Cómo el vie каких開始? Y yo voy a Youch tenemos que meter el coche allá y no ha podido porque tenemos la cuerda esta y ahora nos vamos a poner dos imbéciles aquí para pasar nuestros coches por aquí por aquí no tengo efectivo oye por aquí por aquí recto recto a ver en el estado más un poco de aquí madre mía hijo mío es que no sé si me acaba de acabar el camp tío la ubicación del campo pero eso lleve el coche el emporte y todo el puesto de mola está muy guapo y es muy bacala y mola no están de costa de ti yao me mola me sé si la recta correcta y yao de los dos vale no pero esto que es como cambiando de persona cantando a cámara se te están quedando las tapadillas frescas no 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 es no 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 El verde verde es como contrastado Sí Vamos a poner alguna domita del coche Hasta ahí acaban Pues ya plano general Detachos de tocha ahí en el coche Y tal Vamos Entonces eso está exportándose Estamos aquí con Fernando Menech Estamos haciendo lo que sería el lettering De eso de la portadilla ¿Qué vas a hacerlo ahora metálico? Cromado se llama Para que sea, claro Al buscar una textura de cromado se llama Cromado Cromado, claro Por lo que sea Vale, visel y relieve Me mola eso, que no esté Ir Que ahora lo he puesto en mi código cromado Claro Estamos cromando Cromando como un cromo Y ahora le meteremos los destellos Y ya va a ser eso increíble Sí, ¿no? ¿De quién? ¿Qué? Destellos Ey, ¿qué dice la peñita? A ver, lo primero de todo Si me estáis viendo así Es porque el tolight de 17 bits Cuando estuvimos juntos Se le olvidé que comentara Bueno, en la portada y tal Pero nada, nos apañamos así En cuanto Xavi me comentó Bueno, Xavi o 17 bits El proyecto de faces y tal Le pasé un par de bocetillos Que eran muy básicos Con un fondo negro y una foto Que pillé de por ahí De por internet Jugando un poco Con las características de faces Con esa palabra Que me llamaba mucho la atención Con el significado Con lo que cuenta la canción de Diego Bueno, Diego de Valentino Quien sepa de Photoshop De Illustrator De todos los programas de Adobe Sabrá que es una portada muy básica Y al cabo es una superposición De capas Hablando un día Xavi, Mota y yo Le enseñé el boceto a Mota Y justo se le iluminaron los ojos Y dijo Hostia Yo tengo una foto Al cual esa Que la ha hecho Mario Pig Alias Noice Perfect Que es un tío de puta madre Es un artistazo que flipas Entonces pedimos permiso A Novavis Perfect Y tal Y nos dejó usar su foto Que es un fotón Que hace el 70% Del trabajo de la portada Fue poner eso Un par de texturas La fuente también Que en cuanto se la enseñó a Xavi La fuente le encantó No hubo ningún problema Siempre iba como encajando todo Iba todo perfecto Iba todo rodado Jugaba todo bastante bien Entonces nada Es eso Pues nada Hasta aquí La primera entrega de Faces La verdad que estoy super contento Con el resultado Con todo el proceso Y antes que nada Quería también dar las gracias Y hacer un poco de public Porque el sponsor de este episodio Los encargados de Traernos la ropa De arreglarnos un poquito Para darle la estética Aquí y tal En tema de estilismo Y demás Han sido Loclots Loclots es una tienda vintage Ropa de segunda mano Todo bacanísima Así que tendréis el link también Por aquí abajo En la bio Para hacer a la tienda Vinter Y toda la movida Quiero darte las gracias Especialmente Si las quedaste aquí hasta el final De verdad de corazón Estoy super agradecido Muchas gracias A todos los que participaron Ya sabéis Tenéis los instagrams De todas las personas Que han salido Que han participado Tanto en el video Como en el videoclip Como en cualquier cosa Lo tenéis por aquí abajo Chequeadlos Porque son artistazos Porque es gente Que de verdad merece la pena Y nada Espero que os haya gustado Tenéis el DM abierto Para cualquier propuesta Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!